Hola a todos ustedes, a ver si no tienen la batería, a Javi Vallejo en el bajo, a Manuela en la foto, a Traversa, a Chileta Rodríguez en la Procusión, a Juaco, a Rodríguez en la Procusión, a Juaco, a Rodríguez, a la guitarra y a la voz. Muchas gracias, regalo. Bueno, ¿vamos a hacer un tema más entonces? Nos vamos, muchas gracias. Esa es la mía. Va a tener los molletitos. Pero esa quiere seguirse... ¿Qué? Pedí música así. ¡Ay, cuantos machos bailan un chumán, una vieja dulce un vieja! ¡Ay, lo digo! ¡Soy todo lo digo! ¡Soy todo lo digo! ¡Ay, lo digo! Hay fila la patina yo, un dinero que visita el jefe que es transparente. Y el martillo suelta, esa sema no son dulce, no son tan lógicos, son tan lógicos, son tan lógicos. Y el martillo suelta, 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 suelta. Y el martillo suelta. Y el martillo suelta, esa sema no son dulce, no son tan lógicos, son tan lógicos, son tan lógicos. Y el martillo suelta. 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 ¡Gracias!